100 palabras de Víctor Hugo Hernández Políticos, operadores, partidistas, funcionarios, electorales no han tenido masacres, plagios o emboscadas a las Fuerzas Armadas Al menos cuatro aspirantes han sido asesinados Otro análisis señala que entre el 30 y 40% del territorio nacional está capturado por la delincuencia ¿Qué inmunidad sería que las autoridades responsables de la seguridad en este país no tomen en cuenta estos datos por venir de supuestos grupos antagónicos y que están en la animadversión de un presidente que no pudo con la inseguridad?